Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Ayuda24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo para vender sus productos de limpieza en el condominio. Presenta micondominio.com en El Solidario. Mérida, dice presente en micondominio.com y El Solidario de la Televisión, José Serpa Elías, plantea en Mérida ya no hay diarios y el registro no exige hacer publicación de una convocatoria para registrar el acta. Bueno, en este caso Elías, de acuerdo al planteamiento de José Serpa, ¿cómo solventan Elías? Bueno, Juancho, cerramos la mañana de hoy con esta pregunta tan interesante del vecino José Serpa, ¿no? Desde Mérida. En resumen, que bueno, allá ya no hay periódicos impresos. Y cuando ellos fueron al registro a registrar el acta de su más reciente asamblea, el registrador les dice, no, ustedes tienen que haber publicado un aviso en la prensa de circulación regional o de circulación nacional. Bueno, fíjate, lo primero, lo primero, vecino, ustedes no tienen que ir al registro. Hay una gran diferencia. Las asociaciones civiles, que son de conjuntos residenciales de casa, ellas se constituyen, porque no son propiedad horizontal, se constituyen basadas en el Código Civil. Y nosotros, en los condominios, sí nos regimos por la ley de propiedad horizontal. Una asociación civil de un conjunto de casas sí tiene que ir al registro. Ellos levantan el acta constitutiva y tienen que ir al registro y ahí ellos le entregan los libros y se abren los libros, pero cada año o cada dos años, dependiendo de lo que digan sus estatutos, ellos tendrán que ir al registro. Pero en el caso de la propiedad horizontal, y esa consulta también la tuvimos a comienzos de este año y a mediados del año pasado, y venía desde Mérida, nosotros no tenemos que ir al registro si somos un condominio de propiedad horizontal. Nosotros tenemos nuestros libros notariados y en el libro de actas de las asambleas, que ya está previamente notariado, ya está reconocido por el Estado venezolano, como bien dice la ley de registro y notaría, allí ya está lo que acontezca, lo que ustedes plasmen, ya está reconocido. No tiene un condominio regido por la propiedad horizontal que ir al registro. Así que el registrador no tiene nada que decir, ustedes no tienen por qué ir al registro. Ustedes plasman allí en su libro de actas de asamblea lo que ocurrió en la asamblea y dejen constancia de todos los mecanismos que utilizaron para poder convocar a los vecinos y cómo esos vecinos se dieron por convocados a través de los mecanismos que ustedes utilizaron. Ese es un buen tema para abordar en una de las próximas semanas o injustamente en nuestro programa. De esta manera y con la intervención de Catupi, que te manda, esos son saludos que te está enviando Juan Eleazar, nuestro gran amigo, el callejero Tumba Pipote, Catupi. Pues nosotros nos despedimos de ti y de nuestros televidentes de Globovisión. Será hasta la próxima semana y no se olviden, este fin de semana a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde en micondominio.com.tv Casos y cosas de condominio aquí en la señal de Globovisión. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo para vender sus productos de limpieza en el condominio. Presentan micondominio.com en El Solidario.